Uno de los proyectos que la comunidad estaba esperando con ansias fue la reactivación de las obras de construcción del Colegio Jairo Aníbal Niño, el cual debía haber terminado desde hace más de un año, pero se había suspendido por problemas del contratista. Este es uno de los colegios de la pesadilla del contrato de FI, pero bueno, ya la pesadilla pronto será un sueño cumplido. Es grato comentarle a toda la comunidad que por fin inicia esta construcción tan anhelada de este colegio o megacolegio, como ustedes lo quieran llamar, pero son 5.400 millones de pesos que se van a invertir acá. 19 aulas más 3 aulas polivalentes. Estas aulas van a quedar de más de 120 metros que se pueden convertir en aulas de clase también. Las aulas de clase van a quedar muy generosas, más o menos de 67 metros cuadrados. Con batería de baños, con cocina, con comedor, con auditorio, con salón para biblioteca. Todo lo que tiene realmente un colegio. Acá van a estudiar los niños de primero a quinto de la institución educativa Antonio Nariño en la ciudad dulce de Colombia. ¿Qué era lo que evitaba que esta obra continuara? Se tuvo problemas por parte del FI y el contratista. Resulta que a un solo contratista que le correspondió esta sede le otorgaron más de 100 contratos a nivel nacional. Y el señor presuntamente se quebró y tuvo que ceder el contrato. Pero para hacer la sesión del contrato fue necesario que interveniera el gobernador de Boyacá. Que le damos gracias a él porque también gracias a él nos fuimos los dos a gestionar esta obra tan importante con el gobernador de Boyacá. Y la presión de los alcaldes, la presión de la comunidad estudiantil porque este colegio debió estar construido hace un año. Ya debía estar aquí los niños viendo clases hace un año. Pero gracias a Dios se logró la sesión del contrato a un contratista de Boyacá. Es el mismo contratista que nos está construyendo aquí las 100 viviendas. Y como ustedes ven, este avance de obra ya inició la obra. Van a ser tres niveles del colegio. Estamos en el primer nivel. Y el lunes ya tiene que estar aquí todas las cuadrillas. Ya está el campamento, está el cerramiento. Como vemos, ya inició la obra que es lo importante. La plata no se ha perdido. La plata está en una fiducia. Estén tranquilos porque no se le ha desembolsado ni siquiera un centavo al contratista. Que ya hizo los diseños, que sí toca desembolsarle los diseños. Ya esta obra tiene licencia por parte de la Secretaría de Planeación. O sea que ya no hay excusa para no iniciar esta obra tan importante. Bueno, si ninguna situación se presenta, ¿para cuándo estaría finalizando? Son diez meses de construcción de esta obra tan importante. Pero esperamos tenerla para julio, agosto, según el cronograma de los contratistas del próximo año. Pero pues aquí van a estudiar más de 900 alumnos, como ustedes saben, de primero a quinto primaria.